Hace ya tiempo que tú me dejaste y todavía te extraño Ya estoy cansado de estar deprimido, no me voy a hacer más daño Quiero que sepas que hoy yo te dejo de amar Quiero que sepas que hoy yo te dejo de amar Y estaba por mí, mañana por ti Y estaba por mí, mañana por ti Va a ser difícil borrar tu recuerdo, sacarte de mi corazón Pero estoy claro, no importa que duela, esta es mi decisión Quiero que sepas que hoy yo te dejo de amar Quiero que sepas que hoy yo te dejo de amar Y estaba por mí, mañana por ti Y estaba por mí, mañana por ti Yo era ingenuo, te creí Y lo pagué muy caro Debo pararme y seguir Ya esto se acabó Yo era ingenuo, te creí Y lo pagué muy caro Debo pararme y seguir Ya esto se acabó Quiero que sepas que hoy yo te dejo de amar Quiero que sepas que hoy yo te dejo de amar Y estaba por mí, mañana por ti Y estaba por mí, estaba por mí